Los muebles de tres goleros fueron abiertos y sustraídos de manera violenta, forzando los cajones, llevándose el material y equipo con el que se presta el servicio a la población. El hacedor de calzado en esta ciudad, Wilber Velasca, señaló que se llevaron grasas, cremas, pinturas, broches y cepillos que son herramientas de mucha utilidad para realizar la actividad. El golero, con más de 30 años de servicio en el primer cuadro de la ciudad, destacó que la ola de inseguridad se ha disparado con el arribo de las caravanas de inmigrantes que se han concentrado en el Parque Central Miguel Hidalgo. En total fuimos tres compañeros a los que nos sustrajo las cosas, violentamente porque cortaron los muebles, se llevaron el material de trabajo, que es el instrumento del cual prestamos el servicio al ciudadano todos los días. ¿Qué les llevaron? ¿Qué tipo de material? Son grasas, cremas, pinturas, brochas, cepillos que son de utilidad para nosotros. Oye, esto ustedes presumen de quién fueron, son quienes les robaron por la inseguridad y por qué otro tema. Bueno, pues sí Juan, creo que no es más que presumir, sino que a reafirmar en el asunto de la inmigración. Todo comenzó desde el asunto de la llegada de inmigrantes, de las caravanas, la delincuencia se desaltó aquí en Tecoachul. ¿Del tema, no hay seguridad para atender este tema de inmigración? Creo que no, que nosotros que prestamos un servicio, yo de manera personal presto un servicio de más de 30 años aquí y nunca hemos sufrido este tipo de acciones vandálicas. Lamentablemente no hay seguridad, no vemos a la policía que haga su trabajo, no hay alumbrado, en las noches está oscuro, en la tarde no se puede dormir, ya las pandillas se apoderan del 9 cuadro. Los migrantes que vienen a delincir, vienen a drogarse, hemos visto a nosotros que se drogan aquí en el parque, vienen a alcoholizarse. Las personas no vienen por lo mismo porque no hay seguridad. Velázquez pidió al Instituto Nacional de Migración que realicen operativos en el primer cuadro de la ciudad para retirar a migrantes que llegan a alcoholizarse y fumar, causando temor a la población. Destacó que ahora fueron los tres boleros, mañana puede ser un ciudadano, por ello exigen a las autoridades escuchar las demandas de la población para poder orden y realizar los operativos contra migrantes.